La música llanera en la costa atlántica Entonces cuéntenos de manera sucinta de qué trata este texto Lo mismo que sucede con la música andina Aquí estos músicos de la costa también han escrito joropos Quien creyera que Lucho Bermúdez escribió el pasaje Mi Negra Que lo canta Carlos Loura, vos Carlos Rico Quien creyera que, por ejemplo, Mario Gareña es el autor del joropo El Cimarron Pues sí, eso es sencillamente para una muestra Pero que como aquí el amigo Mañi me está empujando Yo lo estoy empujando, maestro, yo lo empujo Pero este es para el audio, para que no se vaya así Muy bien, entonces también una cordial invitación para las editoriales, casas que quieran O alguien que se haga el esfuerzo pero que esto se publique Porque esto es un patrimonio del país Entonces yo creo, no sé si de pronto me equivoque Pero me temo que alguien haya escrito O haya hecho una investigación acerca de la música llanera en el Caribe colombiano Rareza, cosas extrañas, ¿no? Entonces están invitados Ahí tenemos el caso de Alfredo Gutiérrez Alfredo Gutiérrez ha escrito y ha grabado pasajes, ha grabado joropos Alfredo Gutiérrez enfrenta contrafunteos No hay forzado, no, con una gran facilidad Sí, bueno, es que los músicos del Caribe tienen una versatilidad Siempre ha sido así Bueno, dentro José Portacio Ustedes lo conocemos los colombianos como, bueno, un escritor Pero también usted se ha destacado en enviar a algunos periódicos Bueno, no sé, a nivel nacional, a nivel del Caribe colombiano Unas notas que llaman cartas de lectores Pero sobre todo musicales Usted que recopila aquí Cuéntenos, pero como a manera de resumen Yo siempre les estoy diciendo de resumen Porque esto, miren, miren Para quienes no crean Esto no se ha publicado oficialmente Cartas de lectores José Portacio Fontalbo Entonces, usted Bueno, voy a abrir algo así como para que el público vea A propósito de O sea, usted trae Usted escribe mucho tanto en las redes sociales Como en algunos periódicos La Libertad Supongo que el Heraldo El Espectador El Tiempo Que lo hemos visto Entonces, usted como que hace unas remembranzas De algunas notas pequeñas ¿De qué se trata esta recopilación? Por ejemplo Tengo en cuenta los centenarios ¿No? Que dan Todo el mundo pues se olvida Este año tenemos, por ejemplo El centenario de Matilde Díaz ¿No? Entonces He mandado Un recorderiz Acerca de esto Y lo mismo he hecho pues Con otros ¿No? Por ejemplo Cuando Buitrago también cumplió 100 años Digamos Cuando la pollera colorá También cumplió 50, 60 años Etcétera Especialmente pues Como una especie De efemérides Sí Bueno, pero entonces mantiene Pues nos recuerda La historia de la música en Colombia Entonces En esta época El Tiempo me ha publicado dos Que son por ejemplo A la carga con Gaitán Que es un porro ¿No? Que eso fue grabado en Buenos Aires Por los que están de Y de Eduardo Armani Sí Eduardo Armani Ok Y el otro que me acaban de publicar es ¿Y tú qué cogiste el 9 de abril? O sea, el cogecoge Que es un merengue que grabó José María Peñalanta Ahí tengo pendiente Esa la carga es de Pacho Galano A la presidencia A la presidencia Bueno, estábamos hablando del año 46 por allá 45 45, 46 Esto lo hizo Porro Lo hicieron para la candidatura Cuando él se lanzó como candidato a la presidencia de la república Bueno, muy bien Entonces, si alguien está interesado Pues ya saben Cartas de los lectores Aquí vamos a encontrar muchas Pues historias Variadas De Bueno Acontecimientos musicales en Colombia Rápidamente, maestro Bueno, esto tiene que ver ya a nivel Familiar Bueno, pero destaquemoslo Sí, también en dos palabritas Reminiscencias de Barranquilla En torno a un vendedor De periódicos Y revistas Ese era el señor padre de ustedes De los hermanos Portas Bueno, cuéntenos en resumen De qué se trata esto Aquí también aparece la música Porque mi papá Fue el primer vendedor De periódicos y revistas Que estableció un puesto fijo En Barranquilla Por allá por los años 40 Fue un hombre pues que ¿Cómo se llamaba su madre? Alejandro Portasio Pérez Ok Él puso pues ese negocio Y eso hizo que estuviera enterado Porque recibía o vendía Los periódicos de todas De todas las capitales de Colombia Leía bastante a pesar de que él no tuvo ningún estudio Sencillamente era un empírico En esta materia Que se acercaba a lo intelectual Era un furibundo lector Y esa lectura Eso fue lo que le dio base Para que pudiera pues discutir Esas discusiones o eso que él hablaba Le llamaba la atención a la gente Total pues que llegaba un momento En que se arremolinaba gente Para oírlo ¿No? Y todo el mundo pues lo conocía Él contaba muchas historias Nos las contaba Hasta que un día decidí yo Porque resulta que el amigo René De Villarpista Nos contaba acerca de papá ¿No? Y me lo mostraba en un cassette Yo dije caramba Pero como es posible Si yo papá Tiene muchas anécdotas Tiene mucha historia René De Villarpista Con su cassette del papá Me inspiró A que yo le hiciera una entrevista a papá Le hice la entrevista a papá Que duró tres horas y media Y no Estupendo Todo lo que él pues cuenta Entonces yo dije no Esto tengo que publicarlo Lo publiqué pero No ha salido al público O sea lo tiene acá recopilado Pero no ha salido Y estoy contento Sobre todo en Barranquilla Esto es más para Barranquilla Sí Y que si se hace Se manda a publicar unos 20 Unos 30 Porque quien se va No pero en Barranquilla Ahora Recordemos que su señor padre Se hacía en el Cañón Verde Por ahí por la Eso es el Paseo Bolívar Entonces Bueno Entonces en Barranquilla Ya saben Ojalá que publiquen esto Que no se pierda Bueno Vamos a entrar en la parte discográfica Ustedes son reconocidos Todos Ustedes los hermanos Portacio Jorge Ilio en Barranquilla Rosny Y usted Maestro José Ustedes son de los Yo diría que De los pocas familias Familias Que Que se dan el lujo De recopilar Y mantener Digamos No sé Todos esos formatos En cassette De VH De beta Discos Que ya les voy a mostrar Bueno Yo no había visto Un coleccionista Tan organizado Como José Portacio Por el perdón De ustedes Pero Si Tocada Decirle así Porque yo veo Que este señor Es increíble Bueno maestro Empecemos Aquí es en esta carpeta 33 revoluciones Por minuto 8 8 Pulgadas Y 8 pulgadas Bueno Que tiene usted Acá Usted Desde cuando viene Coleccionando Puede ser Tanta la música Que tenía Que yo Diento Tengo que organizarlo Y comencé Pues a organizarlo Si Hoy en día Por ejemplo Tengo 6 mil cassettes 6 mil cassettes De cassettes De cinta De alálogo De 60 y 90 minutos De increíble Algunos pueden De dos horas Con música grabada Música copiada De discos O música en vivo ¿No? O conferencias Lo que sea Pero más o menos Son unos 6 mil 6 mil Carajo Y tengo De longplays Grandes Maestro José Cuéntenos Aquí tiene una carpeta 45 revoluciones Por minuto Estos son Formatos De discos Vinilo Esto usted Lo tiene Como un catálogo Como lo tiene Un formato Que yo Una planilla Que yo he ideado En donde figura El sello Y el color Del disco Entonces El sello Es producciones De Sono Super Color del disco Blanco Aquí otro Por ejemplo Vicky Vicky De color Salmón Aquí tenemos Por ejemplo De la flota Mercante ¿No? ¿Quién hace esto? En Colombia Aquí sigue Por ejemplo Referencia ¿Cuál es el número Del disco? Entonces aquí Por ejemplo Este dice 600 cara 6 mil cara Este dice Por ejemplo PLS 147 El título Mañanitas Decembrinas El género Gaita Compositor y autor Letra y música De Francisco Buitrago Intérprete Linda Rodríguez Con el conjunto Alma Latina Producido Hoy año Fabricado Por Colombia Y así Cogemos por ejemplo Este Este es en formato 45 Disco moda Color amarillo La referencia La marcha del pato Malambo Compositor y autor Gilberto Reategui Marino Intérpretes Los milos Que dar La industria colombiana Bajo licencia De dinero Muy difícil Que un coleccionista Se dé la tarea De sistematizar Esa es la palabra Esta recopilación De sus textos Mire aquí 78 revoluciones Varios sellos Extranjeros También el formato Es el mismo O sea entonces Todo esto que usted está acá Son discos que usted tiene Vamos a mostrarle A los amigos Discos 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 O sea el material Es vinilo Mucha gente cree Que esto es acetato Es vinilo Mire Estos son Por ejemplo Esto es un disco De que Vitrola 12 pulgadas 78 revoluciones 78 Uno de los primeros Que produjo R.C.A. Víctor Con el título De Víctor O Vitrola Vitrola Si así Bueno Esto es Sello América ¿Dónde consigue Un coleccionista Este tipo de rareza? El sello rojo Que distinguía La R.C.A. Víctor Para grabarle Solamente Aquellos que eran Barítonos Sopranos Orquestas sinfónicas Y alguno Que otro Bolerista Como Carlos Julio Ramírez Grabó En el sello rojo Que era un sello Exclusivo Lo demás era Sello azul Sello verde Sello negro Pero sello rojo Era único Ahí grababa Mario Lanza Grababa aquí El maestro Arthur Robbins Bueno Pero la pregunta Uno se hace Bueno Esta rareza Si porque Que otra palabra Bueno Fíjense Que estos tienen Por un solo Una sola cara A un lado Y acá atrás No traía otro Era una sola Bueno ¿Dónde consigue Un coleccionista? ¿Usted dónde consigue Esto? Esto No lo tiene Todo el mundo Esto fue Estando allá En Cuba Y entonces En Alhavana Un amigo Precisamente El papá De Ariane ¿No? Sabido De lo que yo Me gustaba Me guardo Estos chicos Y llévese esto Que esto Le gusta A usted Entonces Lo tengo Pero usted Tiene forma De algún dispositivo Para reproducirlo Todavía Claro Esa maletica Que ve ahí O que Se la traje De Canadá Para poner Un disco De esto Bueno Miren Este formato Si bueno Ante Esto también Si supongo Que será 78 78 Miren Como venía Como le llaman Usted De Cartagena Cuando era De Cartagena Todavía no estaba Medellín Amarillo Así que Bueno Después colocaron Como la torre Del reloj Bueno Entonces Estos discos Ustedes Ya Desde cuando Empezó a conseguir Y donde Estos Desde los años 60 Aquí en Bogotá Aquí en Bogotá Claro Si Bueno Usted Este Este Por ejemplo Este ejemplar Del sello Vergara Primer disco Lo que se fabrica En Colombia Bueno Este es Lo que llamaban Un 4 Por 4 Antes como uno Era sino 2 Ya te trae 4 Y hay un 4 Una cara Y 4 Pero el Longplay El larga duración Era más o menos De 7 8 Surcos En principio 6 Después 7 Y después 8 Ah Bueno Esa es La larga duración No Longplay LP Que llaman Pero en principio Llamaron 4x4 Que se conoció Así Sello Vergara Este sello De aquí De Bogotá De Bogotá Como no De Y este es Un variado Que Miren Lo que En Perfectan Por Artistas Colombianos Quien aparece Ah Sello 33 Revoluciones Sello Vergara Bueno Que número Destacamos Aquí Gracielita Alberto Fernández Pomponio Con Julio Torres Alegres Vallenatos También Con Julio Torres Entonces Miren Y usted Es Maestro Pero usted Todo esto Lo consiguió Aquí en Bogotá Todo 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 Donde Allá En el Palacio De Las Pulgas A veces En San Victorino En el Mercado De Las Pulgas También Los Domingos O sea Con un coleccionista Como ustedes Como decimos En Colombia Vulgarmente Y que pena Nos rebuscamos En los O sea Usted coleccionó Discos De así Raros Entonces Miren Miren Cómo Le llaman Usted Funda Las Canátulas Miren Cómo Era Esto Fuerza Entonces Bueno Hay que Referirse A este Por lo Especial Aquí Tenemos Por ejemplo Este disco Se partió Te llevo Para Malgangue Y este Es Ni Más Ni Miren Me Voy Para Cataca De José María Peñaranda Que Lo Convirtió Me Voy Para La Matantera Entonces Amigos Miren Tienen Muchos Méritos Dicen No sé Nueva York Puerto Rico En Cuba También Que Los Colombianos Lo decimos Yo lo digo Con mucha humildad Pero Yo creo Que es Cierto Son Quien Bueno Yo no soy Coleccionista De discos Yo colecciono Videos Pero Tiene Un gran Mérito Ser Un Coleccionista De No Pero Claro Es que Esto Primero Esta es una pasión Una inversión Y hay que tener criterio Para Para seleccionar Todas estas obras Entonces Ellos Los hermanos Portacio Bueno Tienen toda esta colección Bueno Yo tengo que agradecerles A ellos públicamente Porque Los cuatro hermanos Yo los considero Como Hermanos También Como una familia Hemos mantenido Una amistad Pues Una relación de amistad Bueno También Por la música Con Ronnie Sobre todo Que pues Hemos Cantado Tocando Todavía estamos vigentes Pero Pues en el caso Del maestro José Que tiene una colección Me han facilitado Ni hablar De Jorge Portacio Que conmigo Se ha portado A la merevilla Y me perdonan A los tres Pero el más bacán De ustedes Es Ilio Lo voy a decir Públicamente Ilio Portacio Quien vive en Barranquilla Hombre Yo le tengo Un aprecio A ese señor Como persona Es Yo no he visto Una persona Más bacana En todo el sentido Yo se los he dicho A ustedes Con cariño Pero Ilio Para mi Uff Lo quiero mucho A Ilio Unas Poquitas personas Que yo veo Como Ilio Uy El también Conmigo Cualquier cosa Que yo voy a Barranquilla Una atención Le voy a mandar un abrazo A Ilio Porque lo quiero mucho Es un gran coleccionista Yo las veces Que voy a Barranquilla Me alojo Allá en su casa Y nunca Estos hermanos Portacio Me han negado A mi Bueno yo Que les retribuyo A ellos Pues yo La amistad Yo no sé A que les da Porque yo Yo les pido Présteme un cassette Y ellos conmigo Han sido muy generosos Pero yo les doy Los créditos En lo que yo publico Y por eso También ha sido Esta idea De venir Con ellos A socializarlos Porque Seguramente Muchas personas Que seguramente Muchas personas Que nos ven En Bogotá En Colombia En el mundo Yo no conocía Estas cosas Mucho menos Hay personas Que no saben De esto Y vale la pena Como socializarlo Maestro José Mil gracias Gracias por ver el video